Este parque es para ustedes pensando en su familia, pensando en que ustedes tengan un lugar donde jugar, un lugar digno y espero y sé que con la ayuda de María de los Ángeles y toda la gente que forma parte del Comité de Participación Social van a cuidar, van a cuidar este parque porque necesita como todo que se cuide, que todos cuidemos porque es de nosotros, es de todos.